Bien, nos encontramos con Ricardo, un tradicional comerciante, el rubro del calzado. ¿Cómo está el calzado nacional hoy? Está muy bien, todo está muy tranquilo a la situación del país, pero en términos generales nosotros no nos podemos quejar, al contrario. Consideramos que nos va muy bien dentro de lo que está el manejo general. ¿Qué es lo que más lleva a la gente? ¿Qué tipo de calzado? ¿Calzado deportivo? Sí, calzado deportivo, sí, sí. La gente hoy, inclusive, será quizás que por los medios también, uno vea a un periodista vestido de traje pero con zapatillas. Evidentemente eso marca una tendencia y está reflejada en el poder de la gente. Después de la pandemia creo que cambió también el estilo. Sí, es un poquito una mezcla de cómo estábamos en lo económico y darle una salida lo más decorosa posible. ¿Qué pasa con las primeras marcas? ¿La gente las sigue buscando o se pasa a segundas líneas? Y la gente, de todas maneras, el que menor tiene es el que más consume las marcas líderes a través de la parte crediticia y ese tipo de cosas. Pero trata de elegir dentro de las posibilidades lo que le alcance. Me da pie para preguntar por las tarjetas de crédito. ¿Es algo que beneficia al comerciante o no? Sí, pero depende por los intereses que le descuentan al comerciante también. Es decir, cada vez se le hace más complicado, la gente se tiene que manejar con tarjeta, ha salido un poquito el efectivo que es parte de la directiva del gobierno. No se ve tanto billete. Claro, hay faltante de dinero, entonces le alcanza nada más que para el gasto cotidiano. Bueno, un calzado nacional, ¿desde qué precio se puede conseguir? Bueno, de acuerdo a las líneas que uno trabaje, pero en términos generales, no sé, una zapatilla de lona puede arrancar de 10, 12, 15, según la terminación, el material que le emplee.